¿Cuál es la mejor manera de afrontar los berrinches de los niños? La doctora Emma Perla Solís nos cuenta en la siguiente cápsula. Hola, hoy vamos a hablar del manejo del berrinche con los niños, que es algo que a veces batallamos muchísimo como padres de familia y creo que lo primero que tenemos que hacer es reconocer que quizás la estrategia que estamos utilizando para abordarlos está equivocada o no está funcionando. Entonces, de ahí partimos para saber que algo hay que mejorar. Si tenemos un niño que está negándose a algo en lo específico, antes de poder imponer lo que nosotros queremos, yo lo que les recomiendo es que puedan preguntarle al niño el por qué de su negativa frente a la situación que usted quiere. Por ejemplo, si usted le pide al niño que se ponga una chamarra porque está haciendo frío y el niño se niega, antes de forzar y favorecer que esté berrinche, porque en un momento que usted forza, vamos a tener un estallido. Es preguntarle al niño por qué. Probablemente cuando usted pregunte por qué, pueda encontrar el diálogo para que el niño exprese qué es lo que está sucediendo. Entonces, vamos a tomar en cuenta que frente a esa situación, cuando un niño está alterado, si el niño se altera y grita, y usted grita el doble, entonces iniciamos una competencia de gritos que en la mente de un niño pequeño, tome en cuenta que entre más pequeño es el niño, más impacta el sonido, lastima mucho más al niño, es sonido que usted levanta la voz, él va a levantar la voz más y usted también, y vamos a hacer un concurso de gritos. Entonces, para que si el niño levanta la voz, usted baje la voz, baje la voz, porque eso va a forzar al niño a tener que poder escucharlo. Entonces, en la medida en la que usted habla con serenidad, con tranquilidad, el niño se va a ver forzado, a verse, se va a sentir que no está funcionando esta estrategia de levantar la voz. Y en esta situación podemos ampliar ya ahora sí un diálogo para poder saber cuál es el motivo para poder buscar una alternativa. ¿Qué tal que lo que el niño nos dice es que no se quiere poner la chamarra que usted asegura necesita porque hace frío? Y tiene razón, porque a lo mejor el niño trae su superhéroe en la playera y no quiere que su superhéroe se tape y no quiere que su superhéroe vaya oculto en la chamarra. Si usted encuentra esa lógica, entonces va a poder darle una alternativa y decirle quizás que el superman va a tener frío allá afuera o que puede esconder al superman para que cuando llegue a la escuela ¡Fan! ¡Tarán! aparezca como una sorpresa y jugar con las alternativas con el niño para que en lugar de ser un forzamiento sea un acuerdo. Y entonces logre usted lo que usted quería, que era que el niño se pusiera su chamarra o se pusiera el abrigo, pero sin tener que hacer un desgaste. De esta manera lo que favorecemos en los niños es un proceso de comunicación y de diálogo y nosotros mismos mostramos la apertura. ¿Qué le estamos enseñando al niño? Estamos enseñando entonces un nivel de seguridad emocional en lo que él siente, en lo que él está viviendo y eso va a favorecer inteligencia emocional. Recuerde usted que la inteligencia emocional es lo que principalmente queremos generar en nuestros niños porque niños inteligentes emocionalmente van a poder ser niños más resilientes y van a poder enfrentar la vida. Entonces, como no podemos garantizarles a nuestros hijos estar siempre con ellos y vivir siempre para ellos, entonces necesitamos dejarles la fortaleza que ellos tengan para que sepan resolver y enfrentar la vida. Les agradezco mucho.